Una pipa que transportaba melaza quedó varada en la carretera Valles Naranjo, invadiendo ambos carriles, lo que causó que se interrumpiera el tránsito de vehículos por varias horas. Los hechos se presentaron a la una de la tarde a la altura de la central hidroeléctrica del paraje Micos, acudiendo a corporaciones policíacas a tomar conocimiento. La unidad protagonista es una pipa de doble remolque cargada con melaza, la cual debido a una falla mecánica se quedó parada en el citado tramo estatal. Felipe Rueda, con domicilio en el municipio de El Naranjo, dijo ser el propietario de la unidad a los agentes estatales que acudieron al lugar para dar vialidad a los automóviles. Con imágenes de Clemente El Razo e información de Francisco Montoya, El Mañana Multimedios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!